hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien en esta ocasión les traigo una reseñita más de lo que vendría siendo esta pues colonia con atomizador para dama que pertenece al catálogo de fuller cosmetics y se llama amor de mis amores vi margarita y pues así es esta fragancia recién fue lanzada en lo que es en la campaña 13 del 2019 en la que la portada del folleto pues nos dice margarita la diosa de la cumbia vive una navidad con el amor de tus amores oferta de escándalo y pues así es como viene la promoción dice con todo mi corazón para mis amores de fuller y también nos trae aquí dice la opulenta fragancia con el inigualable brillo que le aportan las notas de cuarzo rosa que en combinación con adictivos toques de cacao miel blanca y jazmín realzan la feminidad de una diosa y pues así viene la fragancia tuvo un costo de precio de introducción de 240 pesos y tal cual viene así lo que es la cajita con la imagen de la diosa de la cumbia margarita que como sabemos pues es una cantante que ya tiene una excelente trayectoria musical y pues de lo que vamos a hablar es de la fragancia y pues la cajita viene de esta manera rectangular trae la imagen de la diosa de la cumbia trae lo que es el letras aquí amor de mis amores en unos tonos rosas y naranjas nos dice que es una colonia con atomizador para dama que contiene 60 mililitros y por la parte de atrás pues nos dice que es la alegría que ilumina en cada paso opulenta fragancia con el inigualable brillo que le aportan las notas de cuarzo y bla 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 lo que les acabo de mencionar y lo que viene siendo la clave con la que aparece en folleto y la página web de fuller cosmetics por la parte de arriba pues únicamente en un tono amarillo trae lo que es el nombre de fuller esta fragancia viene así que a mi parecer hubiera venido protegida con no sé un papel celofán debido a que ya pues es de un costo elevadito pues hubiera venido un poquito más protegida pero no venía así el cartoncito sencillo creo que le faltó no sé como que algo de elegancia de aporte a lo que es esta colonia y ya en su frasquito viene de esta manera está súper bonito con esta pues como ven esta simetría como si fuera un florerito algo así su tapita en forma de flor que realmente se me asemeja mucho a la de flores de jafra tiene estos tonos en rosa que terminan abajo en un color como turaznito como un color naranja muy muy clarito hasta irse pues ahora sí que oscureciendo hasta un rosa más más fuerte más fuchsia su tapita viene en forma de florecita es de plástica y lo que es el atomizador pues trae este tono dorado que la hace algo elegante su atomizador tiene una excelente salida y que les puedo decir de esta fragancia tal cual como nos menciona y que contiene lo que es el cuarzo rosa el cuarzo rosa para darles una breve explicación es la piedra del amor que pues más que nada incita como a la paz incondicional y pues ya sabemos que es un mineral energético perdón y es una fragancia que pudiéramos decir que te brinda algo de energía pues que te ayuda a brindar o a transmitir buenas vibras vibras positivas como las conocemos y pues también lo que nos dice que es que contiene miel clara miel blanca que en sí pues es la que producen las abejitas porque consumen lo que es el trébol también nos dice que contiene en el fondo unas notas de cacao que realmente se perciben muy muy suavecitas realmente no no es un aroma así muy chocolatoso se percibe muy levemente posiblemente tiene sándalo y es un aroma que pues como yo le percibo algo de sándalo que también relaja y libera la mente posiblemente tenga algo de flor de manzana es suave y dulce pero no es así tan intensa es un aroma que dentro de mí yo digo que provoca como bienestar y felicidad es una fragancia que pues pudiera usar desde una jovencita hasta una persona mayor aunque pues también posiblemente no les agrade del todo porque si se siente algo no es este floral ni frutal tiene un aroma medio como polvosito y pues como emite el cuarzo algunas energías positivas también se pudiera decir que es un aroma que te ayudará a quitar lo que es la depresión es una fragancia que también realmente se le percibe lo que viene siendo las notitas de jazmín dentro de su corazón y también algo como de flor de azar quizás pudiera tener también lo que es narciso pero es sumamente deliciosa la pudiera describir como una fragancia también floriental que es lo que la hace pues ligeramente atalcada y polvosita ese aroma peculiar del jazmín y pues bien hermosas pues para terminar les menciono que en sí pues ya esta fragancia lo que tiene en su secado es que es ligeramente atalcada muy suavemente polvosita y tiene ese peculiar aroma de chocolate súper delicioso y sé que les va a encantar y pues la puedes utilizar a cualquier hora del día creo que también es una fragancia temporal es súper megamente deliciosa realmente aunque no es tan dulce tan concentrada como los aromas que me suelen gustar y tiene una duración excelente desde 6 a 8 horas posiblemente hasta más de acuerdo a tu ph es una fragancia que tiene una estela bastante buena y que puedes utilizar tanto en un lugar cerrado como en un lugar abierto y para climas cálidos o lluviosos creo que también está perfecta espero que tenga haber gustado me dejes tu dedito arriba me dejes algo en los comentarios y si tú lo adquiriste si te gustó no te gustó y nos vemos en un próximo vídeo bye bye